Bueno, estamos en la Plaza 25 de Mayo, acompañados por el médico veterinario Julio Ferrero y la doctora Agustina de Miguel. Doctor Ferrero, se está llevando a cabo aquí la campaña de vacunación antirrábica que ha comenzado esta semana, como ya hemos informado, en la zona crítica y que ahora va a continuar por los distintos barrios de la ciudad. Exactamente, estamos terminando, estamos completando aquellos domicilios que no se encontraban presentes en oportunidad de pasar por ellos. Los citamos para último día que pudieran venir acá a completar la vacunación de sus mascotas. Bien, recordemos la importancia que tiene esta campaña y esta acción que lleva adelante el municipio. Sí, es una vacunación anual contra la rabia, la rabia es una enfermedad mortal. Una vez que se tienen los síntomas por haber estado contagiado con esta enfermedad por alguna mascota, la sintomatología que empieza a aparecer en la persona declara la muerte de la misma porque en una semana esa persona fallece sin posibilidades de que la puedan salvar. No hay remedio ni paliativo para la misma. Por eso es tan importante, además de porque es una ley nacional que debe ser cumplimentada por todos los poseedores de mascotas. Bueno, doctora De Miguel, ¿es esta la continuidad de una política sanitaria que se ha llevado a cabo desde el inicio de la gestión del Intendente Petreca? En el día de ayer estuvimos testeando para todas aquellas personas con síntomas de COVID y hoy en la misma plaza hay una gran responsabilidad por parte de la dirección de zoonosis en lo que respecta a la vacunación contra la rabia. La rabia, como dijo el doctor Julio Ferrero, es una enfermedad 100% mortal, es letal. Y lo que más duele es que es una enfermedad prevenible. Hay un spot publicitario muy bueno de un laboratorio donde dice lo que da rabia es que es prevenible. Por eso hay que trabajar tanto en la prevención y es lo que hacemos desde el gobierno de Junín desde hace mucho tiempo. Como dijo el doctor Ferrero, se abordó una zona que estaba afectada porque tenían esos casos murciélagos que habían dado positivo. Ahora estamos en los próximos días yendo a todos los barrios de Junín donde va a estar esta posta móvil. Le pedimos por favor a los vecinos que estén muy atentos y lleven a sus mascotas. Tengamos en cuenta que suele darse mucho el caso en los gatos porque los gatos son mordidos por murciélagos que todos sabemos que hacen su trabajo de noche. El gato que no está vacunado y trata de cazarlo y es mordido por el murciélago luego puede transmitir esto al ser humano. Y ahí es donde ocurre lo que lamentablemente nos contaba el doctor Ferrero, lo letal y lo potente que es esta enfermedad. Por eso la importancia de vacunar a los gatos y vacunar a los perros es determinante para poder prevenir este arma que la verdad que una vez que sucede lleva a una causa que ya no lo podemos evitar de ninguna manera. Esta es parte entonces del trabajo que hace el municipio en prevención y en el cuidado de la vida, no solamente de los ciudadanos de Junín sino también de nuestras mascotas. Campaña Julio que por último va a continuar el próximo lunes en la Plaza Sarmiento, allí en el corazón del barrio Belgrano. Sí, es correcto. Haciendo ya, comenzando por el periplo por todos los barrios de la ciudad y también por los pueblos del distrito, vamos a comenzar el día lunes con el barrio Belgrano en la Plaza Sarmiento. Bien, durante la mañana, ¿no? Durante la mañana, de 9 a 12, 12, 12 y media, depende de la influencia del público, vamos a estar operando en ese barrio.